Hola, ¿qué tal mis queridos hobbits? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue de movimiento telúrico? Esperemos que todos se encuentren bien. A ver si está mejor así el audio. Qué bueno, ya encontramos una manera de resolverlo más fácilmente. Entonces les preguntaba yo cómo les fue de movimiento telúrico, estuvo fuerte, pero afortunadamente pues la cultura, la cultura sobre protección civil, que se ha implementado en nuestra ciudad, pues de alguna manera ha dado, ha arrojado buenos resultados, aparte de las políticas de construcción de nuestros edificios, en esta ciudad, pues refleja que verdaderamente se está haciendo algo positivo para evitar las desgracias en estos momentos difíciles, cuando se presentan movimientos telúricos de la intensidad con la que se presentaron el día de ayer. Así es que agradezco, agradezco mucho la oportunidad que nos da de estar nuevamente en sus pantallas y pues vamos a iniciar el programa, está conmigo Citlaly, vamos a ver, vamos a ver, cambiamos de micro, a ver si se resuelve el problema. Está conmigo Citlaly, ¿cómo estás? Citlaly, aquí vamos a inyectar, no, no hija, no, no, traya acá, traya acá, préstame esto, esto lo vamos a guardar y lo vamos a dejar fuera del alcance de los chicos, porque esto es peligroso. Pues yo pensé que íbamos a inyectar a alguien. Sí, déjamelo aquí, no me lo agarres, mira, ten cuidado con las cosas porque son delicadas, se pueden romper, ya ha sucedido en algunos casos, que por ahí los modelos preparados para que demostremos a nuestros hobbits el funcionamiento de alguna máquina, pues llega destruido, ¿verdad? Ya no podemos ocupar. Maestro, también existe el perdón, algo que se llama perdonar. Bueno, sí, claro, desde luego, pero se perdona cuando hay voluntad de resarcir en el asunto, ¿verdad? Pero bueno, dejemos eso por la paz. ¿Qué te parece? Oye, ¿por qué traes pantalón de mezclilla, mi querida hobbit? Porque es que hoy, por lo del temblor de ayer y cosas de esas, pues resulta que vamos a ir a ver las zonas con mis amigos. No, no, no. A ver qué tanto se dañó la Ciudad de México. No, quedamos que el día de hoy todos a clases. ¿Cómo es posible? Ya te quieres ir de pinta. Seguramente ya tienes cita. Todavía es de que quiero revisar cómo está nuestro México, cómo puede estar la banqueta donde mis compañeros se sientan. A ver si se derramó el lago de Chapultepec y esas cosas. No, de hecho pensaba a ver cómo está el cine, a ver qué tan dañado está, no sé, los videojuegos, también luego se suelen dañar. Vamos a aplicarlos, vamos a dedicarnos a, ¿a qué vamos a la escuela, mi querida hobbit? A estudiar. Exacto. Entonces, Islali, vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Bueno, está bien. Muy bien. A ver, cuéntame cómo te ha ido, qué has hecho. Pues, lo que, pues bien, me ha ido más o menos. Lo que pasa que me encargaron de hacer un motor y la verdad no tengo idea de cómo hacerlo. No sabes cómo hacer un motor. Y no sé ni qué es un motor, ¿qué es un motor? Ah, bueno, mira, para mis queridos hobbits de las escuelas secundarias técnicas, pues un motor es un dispositivo que nos produce movimiento. Ok. Y el cual se puede aprovechar para muchísimas cosas. ¿Qué tipo de movimiento puede tener un motor o causar un motor? Bueno, lo podemos convertir en el movimiento que queramos, podemos tener movimientos alternos, movimientos circulares. Uy. El movimiento lo adaptamos de acuerdo a las necesidades. Ok. Por ejemplo, una tortilladora tiene varios movimientos. ¿Has visto la máquina de hacer tortillas? Sí. Tiene un rodillo que va jalando la masa, tiene otro dispositivo que va transportando las tortillas sobre el fuego para irlas preparando, ¿verdad? Sí. Entonces, hay muchos movimientos que podemos utilizar de un motor X. Los motores son dispositivos que funcionan con gas, con gasolina, con electricidad, con energía atómica, con muchas cosas. Ok. Está bien. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué motor es este? Bueno, espérame, ahorita vamos a hablar de nuestro modelo. Sí. Pero antes de hablar de este modelo, que es muy interesante, quiero platicarte, quiero que investiguemos un poco sobre el creador de este modelo. Bien, entonces va. Este modelo lo creó Stirling, se llama motor Stirling. Robert, yo sé algo de él. A ver, ¿qué me cuentas? Bueno, Robert Stirling inventó el motor Stirling, porque él se llama Stirling, entonces por Stirling, motor Stirling, lo inventó en el año de 1816. ¿Y por qué? Bueno, pues porque un día estaba en su casa, bueno, yo me lo imagino así, no estaba en su casa, y dijo, pues vamos a inventar un motor, el cual sea menos peligroso que la máquina de vapor. Entonces dijo, pues vamos a inventar un motor, el cual funcione con diferentes temperaturas en diferentes puntos. O sea, que hizo una máquina térmica. ¡Excelente! ¿Sí? Oye, caray. De veras que estoy asombrado. Bueno. Gracias, gracias. Creo que finalmente la luz, la luz del conocimiento ha iluminado tu cerebro, mi querida. Sí, lo sé. Es Citlaly. El bucle. El bucle eterno del conocimiento. Qué bueno, me da mucho gusto Citlaly. Fíjate que qué bueno que lo mencionas. Sí, vi. Estábamos entonces diciendo que es un motor construido para evitar los problemas que generaba la máquina de vapor. Sí. ¿Cuáles eran estos problemas? Fíjate nada más. Ajá. Para que funcionara la máquina de vapor teníamos que someter el agua. El agua. A calentamiento. Sí. Pero esa agua tenía que estar en un recinto cerrado herméticamente. Sí. Para que generara presión como una olla express. Claro, exactamente, sí. Muy bien. Pues resulta que bueno, pues no había la técnica suficientemente desarrollada como para construir esas ollas de alta presión que se denominaban calderas, en donde se alimentaba con fuego y arriba se calentaba el agua. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, desde luego. Recalcando, hay una película que me gusta mucho que es muda, ya lo he dicho antes, ahí está Tiempos Modernos de Charlie Chaplin y pueden entender bien eso de la revolución industrial y aparte sobre las máquinas de vapor que había en ese entonces. Muy bien, muy bien, sí, efectivamente, muy bonita película, excelente película y además es un clásico. Ah, claro. Es un clásico. Charlie es la ley. Bien, pues entonces decíamos que en ocasiones esos artefactos cuando se descuidaba tantito el operador y alimentaba más carbón del necesario, esos dispositivos reventaban de una manera abrupta. ¿Cómo abrupta? O sea, de repente, repentina. Ah, ok. Salvaje. Sí, exactamente. Sin esperarse, como lo de ayer. Y destruían a mucha gente. La estromueva. Mucha gente resultaba quemada por el agua hirviendo que contenía esto y generaba muchas calamidades en la máquina de vapor. Sí. Entonces, Sterling, Sterling, entonces desarrolla, inventa un dispositivo mucho menos peligroso. Ah, ya entendí. Sí, ok, ok. Pero entonces, a ver, si el dispositivo es menos peligroso es porque ya no utilizaba menos carbón, menos agua o cómo? Era menos peligroso porque no requería de una caldera, de un lugar en donde se pudiera hervir el agua y se mantuviera a alta presión. Ok. Sí. Muy bien, perfecto. Pues entonces, surge esta máquina, Sterling. Sí. ¿Y cuál es su principio? Ya lo dijiste tú, lo adelantaste hace un momento. Diferentes temperaturas que manejan, o bueno, es una máquina térmica, que es térmico, que está encerrado, ¿no? No, no, no. Una máquina térmica es una máquina que funciona con temperaturas diferentes. Es decir, que el calor es lo que la hace funcionar. Una pregunta, maestro, o sea, que cuando te venden un topper y dicen, este topper es térmico, no significa que sea caliente, sino que maneja, puedes guardar ahí tu café, puede estar frío o caliente, ¿eso se refiere térmico? Efecto térmico, sí, significa que no está en contacto directo con el medio ambiente y eso significa también que si tiene calor almacenado el líquido, pues lo va a conservar mucho tiempo. O sea. Va a tardar en fugar ese calor, por lo tanto, tu cafecito va a estar caliente. O frío. Pero también puede ser una bebida fría y si la tapas, aunque estés en el rayo del sol por algún tiempo, el líquido se va a mantener frío. O sea que la clave aquí es que es una máquina que tenía diferentes temperaturas en diferentes puntos. Correcto. Ok. Correcto. Entonces, ¿cómo la aplicamos ahí? Bien, pues vamos a hablar, mira, hablamos de máquinas térmicas, por ejemplo, cuando hablamos del refrigerador de tu casa. Ah, ok. Es una máquina que en un punto genera calor, extrayéndolo de un espacio cerrado. Ok. Sí, es decir, cuando tú metes una sandía a tu refrigerador, lo que hace el líquido. Mejor un melón, un melón. Un melón, de acuerdo. Un melón, ¿te gusta más el melón? Sí. Perfecto. Entonces, cuando tú metes un melón a tu refrigerador, lo que hace la máquina es extraerle el calor. Sí. Y depositarlo en la parte de atrás del refrigerador. ¿Has visto que tiene como un emparrillado? Ah, sí. De hecho, ahí yo ponía a calentar mis calcetas cuando se me hacía tarde para ir a la escuela. Exactamente. Se secaba muy bien. ¿Por qué? Porque se mantiene calientito. Todo el calor que está dentro del refrigerador es transportado a esta parrilla que se llama radiador. Ah, ya. Bueno, pues muy bien. Entonces, hay dos puntos, un punto caliente y un punto frío. Ok. Este es el principio con el cual opera el motor Stirling. Ok, perfecto. Vientos. Sí, pi. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿puedo aportar algo? Bueno, no sé. ¿Esto puedo utilizar energías alternas? Desde luego que sí, mi querida Hobbit. Porque lo único que necesito es un punto caliente. Y ese calor lo puedo producir con cualquier cosa que se me ocurra. Por ejemplo, quemar carbón. Ok. Para generar ese punto caliente. Perfecto. Por ejemplo, utilizar una lupa para generar ese punto caliente. ¿El mismo sol podría ser? El mismo sol, no. ¿No? ¿Por qué? Necesitamos más calor. Ok. Tiene que ser más intenso el calor. No nada más la pura radiación directa del sol. Ah, ok. Necesitamos concentrarlo. Ok. Sí. Necesitamos elevar la temperatura bastante para que esto funcione. ¿Cómo a cuántos grados? Eh, pues hablamos de unos 250, 300 grados. ¿300 grados? Con 300 grados empezamos a moverlo de una manera, este, fabulosa. Bien. Ok. Bien. Pues entonces también podemos utilizar otro tipo de combustibles. ¿Qué combustibles? Gasolina, por ejemplo. Oh, ya. Diesel. Ajá. Y ahí como convierte, o sea, si llevas a utilizar gasolina o diésel, ¿hay que tiene que ver el cambio de temperatura? No, es que esta máquina funciona cuando en dos puntos específicos se aplica en uno calor y en otro frío. Sí. 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 Un punto caliente y un punto frío. Ok. Y de esa manera el motor empezará a funcionar. Entonces, ¿este motor se podría utilizar en un carro? No. ¿Por qué? Fíjate que no. Se ha intentado utilizarlo en un automóvil. El problema de estos motores es que no responden de manera instantánea al aumento de temperatura. Es decir, se tiene que ir calentando y eso genera un retraso que no nos permite utilizarlo con la suficiente eficiencia en un automóvil. O sea que su rendimiento es superior y su potencia es inferior, ¿no? Fíjate que tiene un rendimiento muy, muy cercano al ideal. Este motor es uno de los motores más eficientes que se han construido. Ok. Sí. El problema es que por sus características pues no podemos darle un acelerón y arrancar como lo hacemos con un motor de combustión interna, por ejemplo. Ok. Y por ejemplo, ¿este motor en qué se utiliza? Ese es interesante, mi querida Hobbit. Eso es muy interesante. Este motor lo podemos utilizar, bueno, se ha utilizado en varias cosas. Por ejemplo, cuando Stirling lo construyó, se empezaron a hacer modelos que se podían utilizar en las granjas. De hecho, puedo, bueno, yo vi algo que varias empresas que se dedican a hacer motor de Stirling, los hacen, hacen estos motores en gran escala, pero en pequeñas unidades, ya que es muy bueno, ¿no? Entonces, ¿en dónde lo utilizan? Es fabuloso, es fabuloso, tiene muchas ventajas. Ajá. Si no hay dinero para que lleguen redes eléctricas. Sí, no, 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 donde no llega todavía la energía eléctrica, estos motores pueden utilizarse en esos lugares. Sí. ¿Por qué? Porque pueden funcionar con leña. Ah, órale. Con leña. Ajá. Entonces, le pones unos cuantos trozos de madera. Sí. Lo enciendes y ya tienes una máquina que te puede entregar un movimiento. Un movimiento que puedes aprovechar para bombear agua, para muchas cosas, lo que sea necesario. Sí, sí, sí. Bien, ahora me decías que se construían a gran escala. Ah, claro. Sí, se construyen a gran escala porque, fíjense ustedes qué interesante, ahora que está de moda, pues, la energía verde y tratar de ser más eficientes y de ahorrar combustibles y de no ser tan despilfarrados, el mundo entero volteó los ojos a la máquina Stirling. Oh, wow. Ajá. Y entonces, hay empresas que ya se dedican a construirlos para sacar provecho, de qué manera, pues, como decía yo, para bombear agua, para generar electricidad a través de algún generador, algún alternador. Ah, ok. ¿Y dónde las construyen? ¿Hay una empresa en específico que se dedica a construirlas? Hay varias, hay varias empresas en el mundo que se dedican a construirlas. Fíjense una cosa muy interesante. Fíjense, estábamos hablando de las aplicaciones de nuestro motor. Sí. En este caso, hablábamos de las granjas, ¿verdad? Pero también, fíjate que se utilizó en armas secretas, en los submarinos. Ah, sí. Tú sabes que en el agua es muy fácil detectar cuando hay una lancha o algún motor funcionando por ahí, porque simplemente agarran un micrófono, lo sumergen en el agua y le suben el volumen y alcanzan a escuchar a kilómetros de distancia el ruido del motor. ¿Micrófonos especiales? Desde luego, contra agua. No podemos meter este. No, no sería apropiado. Ok. A lo mejor si lo envuelves en una bolsita de plástico, puede ser que funcionara. Ok. Pero bueno, hay micrófonos ya especiales para eso. Perfecto. Y se sumergían y escuchaban, y al escuchar el ruido de los motores, a muchos kilómetros se alcanzaba a percibir. Ok. Entonces detectaban a los submarinos cuando utilizaban motores de combustión interna. Quiero pensar que lo utilizaban en la Primera Guerra Mundial. Si fue en el año de 1816, les dio tiempo para la Primera Guerra Mundial. Para más, sí, efectivamente. Ok. No, o sea, no digo que la Primera Guerra haya sucedido en 1800, sino fue en 1900. Ay, ustedes deben de estudiarlo. 1914. Aquí la cosa es que los submarinos desarrollados ya para la Segunda Guerra Mundial. Ah, 1939, 1945. Tenían reactores atómicos, escúchame bien. Ah, ok. Reactores atómicos. ¿Y qué es un reactor atómico? Reactor atómico. Es un dispositivo que a través de las reacciones nucleares que generan sus componentes, produce calor. Ok. Entonces, mi querida Hobbit, los submarinos, aprovechando el calor que generaba esa energía nuclear, movían motores Stirling. Y estos motores Stirling, al moverse, son muy silenciosos. Entonces, podían navegar muy cerca de sus objetivos sin ser descubiertos. Porque es una máquina que no hace ruido. Ruido. O sea, que cuando en las películas vemos que hay una sonida de tirit, tirit, se acerca el enemigo, tirit. O sea, ahí se refiere en el ruido que detectaban ellos. Exacto. Se declaraba la cercanía de un enemigo de dos formas. La primera era escuchando pasivamente los sonidos del mar. Si oyes ahí un sonido repetitivo, quiere decir que hay alguna máquina que se te está aproximando. Sí. ¿Verdad? Y sobre todo si va aumentando la intensidad, aguas. Ok. Pero también hay otra manera de escucha activa, que se llama sonar. Y el sonar tiene la característica de que emites un golpe seco. Estas ondas de sonido viajan por el medio, en este caso el mar, el agua. Sí. Y cuando encuentran un objeto sólido, rebotan. Y entonces regresan al punto de partida con un retraso determinado. Ok. Si conocemos la velocidad del sonido en el agua, podemos determinar la distancia a la que se encuentra el objetivo que se está acercando. O sea, ¿qué sería? ¿Velocidad es igual a distancia? No, ¿verdad? Mi querida Hobbit, necesitamos darle una repasadita por ahí a las fórmulas. Pero bueno, no creo que sea el momento preciso para hablar de… Fórmulas. De fórmulas. Ok. Sin embargo, pues yo quisiera entonces hacer la explicación, la demostración de nuestro modelo. Sí. Para que todos nuestros hobbits de las escuelas secundarias técnicas puedan apreciar de qué manera se convierte el calor en otra forma de energía. Ok. Que es energía mecánica. Sí, quiero ver. Energía en movimiento. Quiero hacer un paréntesis antes de iniciar la demostración. Porque quiero platicarles cómo construye este modelo. ¿Cómo? De repente, un estudiante del Tecnológico de Monterrey, para acreditar algunas de sus asignaturas, se acercó conmigo para que le orientara acerca de cómo construir un motor que pudiera funcionar con una latita de alcohol de esas que se utilizan en los campamentos para calentar el agua. Sí. Y entonces, bueno, estuvimos platicando, estuvimos discutiendo varias posibilidades y construyó su artefacto y lo entregó y acreditó sus baterías. Sí. Pero de ahí surgió el reto. Le dije, bueno, ahora te voy a desafiar a construir una máquina que funcione con la menor cantidad de calor posible. Ok. ¿Verdad? Y entonces, él empezó a trabajar en lo suyo, yo trabajé en mi modelo y este es el resultado de ese desafío. Órale. ¿Y ese quién lo hizo usted o él? Este es el que yo construí. Ah, ok. El que hizo él, pues lo tiene él, ¿verdad? Ah, ok. Y tuvimos resultados muy similares, aquí la cosa es que al reducir la fuente de calor, pues tienes que hacer más pequeños los componentes, ¿verdad? Sí. Y afortunadamente, logramos echar a andar este mecanismo que funciona con una simple llama de alcohol. Ok. Pequeñita. Entonces, vamos a hacer la demostración, ¿te parece bien? Le voy a pedir aquí a producción que nos apoye para hacer acercamientos, tomas muy, muy en close-up, para que se pueda apreciar lo que vamos a hacer. Voy a dejar el micrófono por aquí, tú me ayudas a detenerlo. Lo primero que voy a hacer es a cargar una jeringa que ya tengo aquí preparada con un poco de alcohol. De hecho, vamos a ser muy precisos en esto y le vamos a poner tres mililitros de alcohol a la lámpara que se construyó de aluminio para tal fin. También, si se fijan, aquí tengo el depósito y le voy a inyectar los tres mililitros de alcohol. Ya que está así, le vamos a poner su tapita, que es un simple tornillo, como lo pueden ver. ¿Sí se ve? Sí. Para facilitar el encendido de la lámpara, porque recuerda que hay algo que se llama capilaridad, entonces el alcohol va a subir por la mecha. Pero aquí, para ahorrarnos tiempo, le vamos a poner un poquito de alcohol aquí en la mecha para que se humedezca de alcohol. Ya que está listo, vamos a poner el alcohol lejos de los experimentos para que no se vaya a encender, ¿verdad? Aquí ya derramé un poco de alcohol. Vamos a esperar a que se evapore para evitar cualquier problema. Y bueno, ya está listo, ya estamos preparados. Vamos a ver si podemos variar el ángulo, a ver si lo podemos ir viendo de otra forma. Yo trataría de irlo girando, si es necesario. Voy a encender nuestro mechero. Ahí está encendido, no sé si se alcanza a ver la flamita. Sí, ¿verdad? Ahí se ve. Ahí está la flamita, ¿la ven? Bueno. La flamita, la voy a poner en el punto donde debe de estar caliente. Este se llama punto caliente, mi querida Citlali. Ah, ok. Y el punto de atrás, que es de metal, se llama punto frío. Ok. Sí, ahí están los dos puntos. ¿Qué hay adentro? Pues hay aire. Ah. Ese aire es desplazado por un pistón que está, que se ve ahí moverse. A ver si podemos cerrar la toma a que se vea el pistón que está dentro de este tubo. A ver si se vea, ciérrenme más en la toma, a ver si podemos verlo. Eso es, ahí está, miren. Cuando retrocede el pistón, el aire ocupa el espacio caliente. Sí. Cuando el pistón avanza, el aire se pasa al lado frío. Y entonces, ¿qué le pasa al aire cuando se calienta, mi querida Citlali? Hace presión. Se expande. Ah, se expande. Cuando se enfría. ¿Cuando se enfría? Sí. No sé qué es. Echan de las neuronas, se contrae. Se contrae. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos un punto en donde podemos hacer que el aire interno se caliente cuando está del lado del foco caliente y se contraiga cuando está del lado frío. Ah, ya. ¿Te parece bien? Sí. Bien, esto, esta diferencia de presión la vamos a llevar a un pistón que está aquí que va a mover la polea, ¿sí? Y bueno, ya está caliente. El punto, el foco ya está lo suficientemente caliente en comparación al lado frío como para demostrar el movimiento, ¿verdad? Sí. Y como el movimiento se demuestra andando, vamos a intentar que esto gire, ¿de acuerdo? Ok, sí. Entonces, vámonos. Órale. Wow. Ok. Órale. Ahí lo tenemos. Tenemos una hermosa demostración de que con el simple calor de una llama, como puede ser la de una vela, estamos generando movimiento. Vientos. Y esto, desde luego, este movimiento lo podemos aprovechar, ¿verdad? Para mover tal vez un pequeño generadorcito y encender lámparas LED para iluminar. Sí. ¿Qué les parece mis queridos hobbits? Muchas gracias. Voy a ir girando esto, les voy a pedir una toma muy cerrada al modelo, para que lo vayan contemplando de todos lados. Y les recomiendo a aquellos maestros de hobbits que tienen la asignatura de porno y de máquinas, herramientas, pues plantearse un reto de este tipo, ¿no? Hacer un modelo operativo que pueda funcionar, invitar a sus alumnos a que lo construyan. Esto creo que es sumamente motivante para ir aprendiendo, porque esto es la demostración del movimiento, pero en realidad todo el proceso que está involucrado en esto, los cálculos, las matemáticas, da para una barbaridad de cosas, así es que, como ustedes ven, pues de esto podemos sacar muchísimo aprendizaje. Entonces voy a girar esto, me detienes el micrófono, y vamos a ir girando nuestro modelo, vamos a ir girando nuestro modelo, para que lo vayan viendo, a ver si podemos cerrar un poco la toma al punto caliente. A ver, vamos a ver, nos estamos preparando para hacer una toma más cerrada, ahí lo tienen, miren, miren ustedes qué bonita toma, ahí está el punto caliente con el pistón desplazador moviéndose a uno y a otro lado. Se va moviendo más rápido. Claro, se va, porque se va, se va calentando, por eso no lo podemos utilizar en un vehículo, mi querida Hobbit, porque se tarda en acelerar, ahorita ya parece que se me, lo moví, se trabó, vamos a ver qué pasó, ahí va. Aquí lo vamos girando, se volvió a atorar, parece que por ahí necesitamos un poquito de aceite, pero bueno, ese no, en sí no lo traje, no lo traje, pero bueno, este, ahí quedó ya grabado, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ya se volvió a parar. Fíjense ustedes que estos motores siempre necesitan un pequeño empujoncito para empezar a funcionar, porque no pueden arrancar por sí mismos, estas máquinas siempre necesitan, como las máquinas de combustión interna, necesitan de un empujoncito y ese empujoncito se los da generalmente un motor. ¿Saben qué pasó? Que el ventilador que tenemos ahí nos está pegando aquí muy directamente y nos está haciendo perder calor en el punto caliente. ¿No será que le falta alcohol? No, está, está la llama bien, bien encendida, pero se enfría por el aire que le está pegando, pero bueno, ya lo vieron ustedes funcionar, este, ahí está, ya lo vieron por todos lados y me quería así, Clarice, si quieres soplarle aquí para que, eso, 14, muy bien, muy bien, entonces te decía esta cosa, mira, ya empezó a funcionar solito de nuevo, ahorita que lo apagamos, pero bueno, ahí va, ahí está, mientras que el punto caliente esté caliente lo suficiente, pues tendríamos esa diferencia de presiones que nos hace mantener el giro. Perfecto. ¿Verdad? Entonces te estaba diciendo, bueno, es algo muy interesante, ojalá lo puedan construir, yo con mucho gusto les puedo orientar para la fabricación de un modelo de este tipo o de algún otro modelo. ¿En dónde lo localizamos, maestro? Bueno, les voy a dar mi correo, es rgavino, arroba, perme, no, ese no, les voy a dar otro, que se llama raul-gavino, con v, raul-gavino, arroba yahoo.com y ahí estoy a sus órdenes, con mucho gusto les puedo proporcionar información para que construyan este tipo de máquinas y este, o algún otro, motores Stirling, Stirling, tenemos, tenemos este, varios tipos, varios tipos de motores, este es uno, ya más adelante, durante otro programa, presentaremos otro modelo, el de flujo laminar, que es también muy interesante, un modelo de flujo laminar, que este, bueno, en su momento platicaremos cómo funciona y cuáles son sus principios, ¿verdad? Así es que, no sé cómo andamos con el tiempo, ya estamos sobre el tiempo, perfecto. Pues entonces, ya no me resta más que agradecerles su participación, no sin antes irnos a la participación de nuestro auditorio, ¿verdad, mi querida Citlaly? Bueno, pues saludos a la técnica 30, a la 108, a la 11, a la 116, a la 21, a la 42, a la 112, a la 56, a la 60, a la 69, a la 32, a la 55, a la 98, a la José Vasconcelos, a Lulú de la técnica 78, a Morelos, a la 22, a la 6, a la 22, otra vez, a la 94, a la 120, a la 10 y a la 54. Muchas gracias por estar atendientes. De la técnica 69, de hecho el frío es la ausencia de calor, tenemos la mala costumbre en México, cuando hace frío de pedir que se cierren las puertas para que no se meta el frío, pero lo que sale es el calor. Sí, efectivamente, siempre pasamos de un estado más activo a un estado pasivo, es decir, las moléculas en el interior, si está calientito, pues se están moviendo con mayor velocidad, ¿verdad? Claro. Y a la hora de abrir una ventana, pues lo que estamos logrando es que ese calor se fuge, se fuge y entonces es como perdemos calor. Ok, de la técnica, no, 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 sí, no, 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 es que a lo que voy, entonces cuando hace frío en mi casa, su casa, este, ¿tengo que dejar las puertas abiertas? No, 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 desde luego que no, mi querida Citlaly. Sí, lo que pasa es, es el concepto, es decir, no es que se salga el frío. Ah, ya. No, digo, más bien, no es que se meta el frío, sino que se sale el calor. Y lo que queremos es de que se encierre el calor, no que se salga el calor. Exactamente, o sea, hacer un cuarto térmico. Ah, va. ¿De acuerdo? Sí. Como en el refrigerador, está totalmente cerrado. Ahora sí, ya entendí. Sacamos el calor. Sí. Sí, o sea, no le metemos frío, sacamos el calor, ese es el concepto correcto. Ok, bien. Bien. Bueno, de la técnica 69, en resumidas cuentas, este motor transforma la energía calorífica en mecánica. Efectivamente, efectivamente, a través del principio de la dilatación de los gases, ¿verdad? Claro que sí. Ponemos un punto caliente y tenemos un punto frío, el punto caliente expande los gases, los pasamos a un recinto frío y se contraen los gases. Lo pasamos otra vez al recinto caliente y se expanden los gases y eso nos genera una presión alterna, alternativa, que es positiva y negativa, positiva y negativa, y es lo que nos empuja el pistón para que nuestro cigüeñal genere el empuje necesario para girar el volante del motor. O sea, sin creer aquí ya resumió todo lo que vimos en 30 segundos. Exacto. Vientos. Qué bueno que lo ves así. Sí, sí, de hecho sí le entendí. De la técnica 60. ¿A quién se le debe el nombre? Ah, pues ya, a Robert Starling, por eso es el motor. Stirling. Stirling, perdón, Stirling, 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 Stirling. Y el motor se llama Stirling y se le debe a Robert Stirling, ya que lo inventó en el año de 1816, recalcando que él dijo que quería ser un motor menos peligroso que la máquina de vapor y tenemos la máquina térmica que es la máquina Stirling. Muy bien, correcto. ¿Alguna otra participación? Ya estamos. No, ya. Pues entonces no nos queda más que despedirnos, muchas gracias por recibirnos en esta ocasión en sus pantallas. Sí. Y pues los esperamos para el próximo programa de Técnicamente, que la tecnología siempre esté de su lado y aprovechenla siempre de la manera más bondadosa posible. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡México, México, México! ¡México, México, México!